bienvenidos al canal sagrada manifestación de dios hoy te invito a hacer esta oración con mucha fe y convicción para manifestar la riqueza fortuna y dinero inesperado en tu vida puedes estar seguro de que sentirás los cambios en un plazo de hasta siete días por lo tanto es necesario tener fe y creer en estas palabras de poder que vas a proclamar ahora y confiar en el milagro que dios y san cipriano harán en tu vida visualiza y siente mientras escuchas esta oración cuanto más escuches esta oración más aumentará y fortalecerá tu fe y te acercarás a las riquezas divinas y a todo lo que deseas de mejor para tu vida pero primero quiero pedirle su ayuda para fortalecer nuestro canal suscríbete deja tu like y activa las notificaciones no olvides dejarlo en los comentarios determino por el poder de san cipriano la entrada de mucho dinero en mi vida amén concéntrate en esta oración cierra los ojos y respira profundamente mantén la calma y tranquiliza tu corazón supremo dios señor de todas las cosas me presento ahora en tu grandiosa presencia para que escuches mi oración y permitas que san cipriano poderoso santo y hechicero venga en mi auxilio y me conceda todas las provisiones que necesito en este momento grandioso san cipriano en nombre de dios señor omnipotente y omnisciente invoco tu providencia en mi vida financiera pon tus manos sobre mis finanzas y derrama sobre mí la energía de la riqueza y el dinero estoy agradecido por todo lo que poseo pero a partir de ahora me apropio de toda la riqueza que envías hacia mí que el dinero entre en mi vida de formas esperadas e inesperadas protégeme de las maldiciones y enfermedades líbrame de la crisis financiera confío en tu providencia porque tú eres mi pastor y nada me faltará supremo espíritu mago y hechicero que posee los antiguos poderes de la magia guía mis caminos derriba las puertas y decretos de pobreza miseria y escasez para que se cumpla tu providencia en mi vida que los espíritus guardianes de toda la riqueza de dios vengan a bendecirme y a protegerme en todos los caminos bendito sea dios que es sol y escudo y san cipriano la luz y la providencia en mi vida presento ante ti señor dios y ante el santo de los magos mis problemas y pido que se cumpla tu decreto de poder en mi vida a partir de ahora que mi riqueza esté presente mi dinero mi suerte y mi éxito determino la entrada de mucho dinero en mi vida determino la manifestación de abundancia en mi camino la posesión de muchos bienes inversiones millonarias prosperidad fortuna y ganancias millonarias determino mi éxito el dinero entra en mi vida en grandes cantidades de manera extraordinaria esperada e inesperada la riqueza divina es algo maravilloso y ahora tengo mucha abundancia y éxito el espíritu de la riqueza vive dentro de mí a partir de ahora cosas extraordinarias y bendecidas comienzan a manifestarse tendré mucho éxito riqueza y abundancia en este mes el dinero comienza a entrar en mi vida de formas esperadas e inesperadas manifestando la energía positiva y el flujo de la fortuna en mi vida santo mago espíritu soberano y sagrado que sea un imán que atrae sólo cosas positivas y extraordinarias y que el dinero y la riqueza sean atraídos hacia mí como un imán rápidamente el dinero comienza a llegar en grandes cantidades a mi cuenta bancaria y a mi cartera permito, acepto, recibo y agradezco a Dios y a San Cipriano y tomo posesión de todas las riquezas que están llegando a mi vida recibo mi dinero, mi suerte, mi éxito y determino la entrada de mucho más dinero en mis caminos financieros glorioso San Cipriano gran mago y hechicero confío en tu poder y en tu providencia bendice estas palabras de poder y permite que a partir de ahora todo lo que se ha dicho se manifieste y se fije en mi vida y que me convierta en millonario que el dinero venga de varias fuentes esperadas e inesperadas ya sea a través de un ascenso en el trabajo a través de los números premiados de la lotería a través de inversiones o cualquier otra fuente que me haga muy rico y millonario fortalece mi mente para que tenga fe en hábitos adecuados para que la energía del dinero y el flujo de la riqueza estén unidos a mí y sean permanentes a partir de ahora y para siempre poderoso San Cipriano conjuro y determino que estas palabras de poder contenidas en esta única oración están siendo escuchadas y atendidas agradezco por tu poderosa protección y tu amparo divino y a partir de ahora todas las riquezas y el dinero bendito fluirán de manera creciente y grandiosa en mi vida que así sea y así es Amén no olvides dejar tus peticiones de oración en los comentarios tu ayuda es muy importante dale like comparte y comenta gracias por acompañar nuestra oración que Dios te bendiga ¡Gracias! No olvides dejarlo a la vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!